Desalumio Desalumio Al calor de las manos Un sueño es tarde Quiero pasar Muy tiempo atrás No pensar en mi vida Nunca se teme No pensar en mi amor No pensar en mi vida No pensar en mi vida No pensar en mi vida ¡Vamos! 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 Ahora van Astros. 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 And Astros. Ahora van Astros. Ahora van Astros. En 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 Astros.